Hola amigas de Venezolana de Televisión, muy buenas tardes. En este momento se va a dar inicio a una rueda de prensa para informar datos de interés sobre los últimos actos terroristas y fascistas que se han venido presentando en nuestro país. Vamos a dejarlo inmediato con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela que también está acompañada por el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Bueno, muy buenas tardes. Por su asistencia a esta rueda de prensa me acompaña el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, licenciado Ernesto Villegas, y el doctor Larry Deboe, secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad conformada por el presidente Nicolás Maduro en enero del 2016. Justamente cuando se dirigía a la Nación, el mensaje a la Nación, desde la Asamblea Nacional, el presidente Maduro propuso para abordar los hechos de violencia acontecidos en el año 2014, hechos muy similares a los que hoy padece nuestra querida Venezuela, el presidente Maduro conformó una Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación a las Víctimas y Paz. Esta Comisión tiene como objetivo, la cual yo presido, tiene como objetivo abordar los factores que han propiciado la violencia, abordar también la situación de las víctimas, brindar garantías a las víctimas de estos sucesos violentos, tiene como objetivo generar informes al presidente de la República sobre los casos relativos a la violencia política a partir del año 1999 y con particular énfasis a los hechos violentos de corte fascista del año 2014. Como ustedes bien saben, Venezuela vive hoy nuevos brotes de violencia con características muy peculiares que causan realmente preocupación al país y a la comunidad internacional por lo que hemos visto de corte fascista, son expresiones de violencia cargadas de intolerancia, cargadas de odio, expresiones fascistas sobre la irracionalidad en cuanto a las formas de dirimir diferencias entre sectores. Estos nuevos brotes de violencia hemos podido verlos no solamente en el lenguaje y nosotros vamos a mostrar videos que evidencian el lenguaje violento por parte de líderes de la oposición, sino también gravísimos hechos cometidos contra ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Es un lenguaje de odio, de intolerancia que los categoriza como delitos de odio, delitos de odio que como ustedes bien saben están castigados en el Código Penal venezolano y en la legislación venezolana. La historia de la humanidad ha estado llena de sucesos, de delitos de odio, persecuciones a pueblos enteros que deben llamarnos a nosotros y servirnos como reflexión para que hechos de esta naturaleza no se expandan en Venezuela. Sin embargo, hemos visto cómo estas expresiones contenidas en delitos de odio están a la luz del día, favorecidos por un lenguaje de la dirigencia opositora. Dirigencia opositora, por cierto, que hoy se niega la gran convocatoria al diálogo nacional por la paz que ha hecho el jefe de Estado convocando el poder constituyente originario en una asamblea nacional constituyente que nos permita superar las divergencias, que nos permita dirimir entre venezolanos y venezolanas, entre hermanos y hermanos, las diferencias de modelo. Un modelo de país soberano, independiente, y lo que propugna la oposición, la derecha venezolana, que es un modelo no de país independiente, sino de una neocolonia. Ese es el panorama político que hoy vive Venezuela y que el sector opositor, negándose al diálogo en todas las instancias, lo que ha favorecido es a la ocurrencia de hechos violentos, a la ocurrencia de hechos fascistas, a la expresión de intolerancia, a la expresión de odio. Yo quiero, por favor, llamar a la muestra de unos videos, el primero de ellos, un líder de la oposición, si es que a eso se le puede llamar líder, porque el liderazgo debe tener responsabilidad en el ejercicio de la función política, donde, bueno, allí se exponen graves ofensas al mandatario nacional. Por favor. ¿Cuántas bombas no nos han echado en estos 50 días estos coños de madre? El más grande coñue madre de este país está en el Palacio Miraflora. Partido, vagabundo, corrupto, alto, fuego. Asesinos. Esa es la ruta, esa es la ruta, esa es la ruta, esa es la ruta, esa es la ruta. Asesinos, 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 asesinos. Sean cuánta gente se le salen las lágrimas, porque estos coño de madre también dividieron la familia venezolana. El adversario nuestro es el coño de madre que está en Miraflores, vendiendo un periodista. Hay hambre. ¿Cuántas personas nos comen de la basura? Y el único que engorda hoy en Venezuela es el coño de madre Miraflores. Yo esa inhabilitación se la voy a meter a ellos, ustedes saben dónde. Así que no hablemos de ella. ¿Cuántos días más de marcha y movilizaciones nos faltan? No lo sé. Lo que sí le puedo decir, que estamos firmes, toda Venezuela, hasta que se vaya esta narcodictadura corrupta, hasta que los venezolanos tengamos el cambio que nosotros queremos. Vamos, hermanas y hermanos, vamos al Ministerio del Interior a exigirle al asesino a ese alrededor que cese la represión, los asesinatos y los atropellos al pueblo venezolano. Que viva Venezuela, vamos, aquí hay, hasta que el cuerpo aguante. Si hay que dejar el pellejo del pellejo, lo dejaremos. Se originan justamente en las diferencias políticas y en las diferencias ideológicas. Yo quiero mostrar también cómo este lenguaje promueve hechos grotescos. Quiero por favor que me exhiban el video del joven quemado en las manifestaciones. ¡Suscríbete al canal! Este joven venezolano, como ustedes bien saben, fue señalado por ser chavista entre la manifestación opositora, lo cual originó que fuera apuñaleado y también incendiado. Son situaciones grotescas que no deben repetirse. Basta ya la situación de intolerancia y de odio. Ya habíamos detectado un caso muy similar donde también otro joven venezolano había sido quemado por ser en aspecto, lo cual evidencia también el corte racista y clasista de la oposición venezolana, por ser en aspecto un joven del pueblo, por ser en aspecto un militante chavista. Pero yo quiero también exhibir el video de un joven que fue golpeado en manifestación, nuevamente, por su apariencia chavista, por su apariencia de hombre del pueblo, por su apariencia de hombre humilde, fue golpeado también este joven venezolano en una manifestación opositora. ...hundido con un chavista en un centro comercial privado. Al margen de esto, yo quiero señalar que estos delitos de odio están perseguidos y penados por la ley venezolana. Y en el marco justamente de la Comisión de la Verdad, nosotros muy pronto entregaremos un informe al Jefe de Estado evidenciando el estado de los casos y el desarrollo ya definitivo sobre los casos que conoce la Comisión de la Verdad. Y quiero resaltar que el Jefe de Estado ha llamado a la incorporación de una Comisión de la Verdad con facultades más amplias en la Asamblea Nacional Constituyente. Allí está la herramienta, allí está la salida política, pacífica, de diálogo, como lo ha dicho el Jefe de Estado, llamando a esta Asamblea Nacional Constituyente, para que los venezolanos y la venezolana superemos nuestra diferencia sin ningún tipo de intervención foránea, sin ningún tipo de manifestaciones de odio, de intolerancia, de fascismo, como hemos visto estos últimos días en Venezuela. Yo quiero dar la palabra al Ministro de Comunicación, quien va a compartir con nosotros una investigación muy importante en el ámbito de las víctimas causadas por la violencia fascista en los últimos 50 días. Muchas gracias. Gracias, Canciller. Un saludo a todas y a todos, particularmente a quienes nos sintonizan desde sus hogares. Voy a pedir un micrófono de barquilla para acercarme a la muestra que hemos traído de una investigación realizada por el personal del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información sobre la base de información disponible, entre otros elementos, muy importante, por supuesto, el informe del Ministerio Público sobre las víctimas fatales de la violencia que ha decidido en Venezuela a partir de la convocatoria opositora del mes pasado, de abril. Hemos hecho una investigación que ha ubicado la condición de cada una de estas víctimas que debe llamarnos a la reflexión. Su memoria nos obliga. Todas las vidas valen exactamente lo mismo, independientemente de su edad, género, condición social, el lugar donde hayan caído, la bandera política que hayan alzado, los métodos incluso que hayan aplicado para la expresión de su postura política. Todas nos duelen exactamente lo mismo y lo que queremos precisamente con esta presentación es evitar que esa lista crezca. Esa lista no debe crecer, debe cesar inmediatamente el llamado a la violencia por parte de los factores políticos que han abandonado la política para tratar de imponerle al país una agenda por la vía de la violencia al margen de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debe cesar también la utilización aviesa de esos nombres para cargarle al gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro Moros, una supuesta política de Estado conducente a la muerte de venezolanos y venezolanas. Según cifras de la Guardia Nacional Bolivariana, en Venezuela se han producido más de 1.600 manifestaciones de distinto color político y de distintos métodos de expresión. De ellas, alrededor de 600 han sido violentas. Si estuviésemos frente a una política de Estado y asumiéramos la hipótesis de que al menos en cada una de ellas debería haber una víctima fatal, tendríamos en Venezuela una cifra todavía más escandalosa. Gracias a Dios, gracias a la Constitución Bolivariana que prohíbe el uso de armas de fuego letales en manifestaciones públicas. Y gracias a que el presidente Nicolás Maduro Moros dio la orden expresa de que los cuerpos de seguridad del Estado atendieran el control de manifestaciones sin siquiera el uso de escopetas, reduciendo a otros métodos aceptados en la legislación internacional para el control de manifestaciones públicas, nosotros no estamos llorando hoy una tragedia mayor. Si los métodos de la Cuarta República estuviesen vigentes, con unas manifestaciones tan numerosas y en tantos lugares y con tal grado de ferocidad se hubieran presentado, serían todavía muchos más los hogares de Venezuela enlutados. Gracias a Dios, no es el caso, aunque esos venezolanos y venezolanas que tenemos allí no merecían el resultado de estos cincuenta y tantos días de violencia que lo que nos han dejado es luto. Son inútiles, son absurdos esos resultados. No es necesario que ocurra algo como eso para que terminemos sentándonos a conversar. Hablando se entiende la gente. Me permito acercarme al lugar. En primer lugar, quisiera mostrarles estos venezolanos que fueron víctimas de barricadas. Ángel Moreira, Ana Colmenares, María Guanipa, Oliver Villa, Efraín Sierra, Carlos Hernández. Venezolanos que, tratando de ejercer su derecho al libre tránsito, encontraron la muerte. Uno de ellos, un muchacho en moto que se topó con una barricada y un vehículo que intentó esquivarla, esquivarlo, terminó arrollándolo. Quiero, antes de proseguir, pedir un video, rapidito, muy breve, del señor Henry Ramos Ayub, anticipando víctimas que todavía no habían ocurrido. Veamos. Está el siguiente video de la señora Lilian Tintori, que tiene expresiones sobre los muertos. Escuchemos. Incluso las víctimas potenciales y virtuales que seguramente habrá en los próximos días. Fuerza, estudiantes, fuerza. Ninguna muerte es en vano. Luchen. Ninguna muerte es en vano. Todas estas muertes y cualquier otra es en vano. Ya les mencionaba el caso de los compatriotas venezolanos fallecidos eludiendo barricadas. Está también el caso de tres víctimas chavistas en el estado Mérida. Particularmente, nos viene a la mente el caso de Anderson Dugarte. Aquí hay un tuit del señor Henry Ramos Ayub. Brutal represión del régimen, asesinó Miguel Castillo en Baruta, del cual hablaremos más adelante. Disparo tórax y Anderson Dugarte Mérida disparó en el cráneo. Ambos jóvenes de 27 años. Es decir, el señor Ramos Ayub atribuye la muerte de Anderson a lo que llama la represión del régimen. Hay otro tuit del señor Freddy Guevara. Él lo llama Enrique Dugarte Mérida y Miguel Castillo, asesinados por la dictadura hoy. Lo dice Freddy Guevara. Veamos un video con un contacto telefónico con el tío de Anderson Dugarte para escuchar sus palabras. Adelante. Y con lo que está diciendo el señor Miguel Paloma, que salió diciendo aquí en las prensas del estado Mérida, que salió diciendo que el señor Anderson Dugarte era de la oposición. Eso está, pero falso, 100% falso, porque él es chavista. ¿Entiendes? Chavista, antiimperialista, madurista. ¿Entiendes? Como lo soy yo, igualito como es la familia. Es decir, a la muerte, que ya es la mayor de las afrentas, está la utilización aviesa de los nombres de esas personas fallecidas para un fin bastardo subalterno. Y junto a él están Luis Márquez y Jesús Zulbarán, asesinados también con disparos al cuello o la cabeza. En manifestaciones, pero manifestaciones chavistas, defendiendo a la revolución bolivariana, defendiendo al legado de Chávez, defendiendo al presidente Nicolás Maduro Moros. Un aire a abril del 2002 demasiado similar. Fue esto exactamente lo que vivimos en abril del 2002. Un sector político utilizó unas muertes diversas, variadas, que enlutaron a toda Venezuela, como si se tratara de una obra del comandante Chávez por una actitud que jamás tuvo. Y montaron su plan de golpe de Estado sobre la base de esos muertos. Y hoy estamos asistiendo a la aplicación todavía más macabra y sofisticada de este mismo plan. Seguimos. Aquí están cuatro casos de venezolanos militantes de la revolución bolivariana que fueron víctimas de sicariato. Se encontraban en asambleas en la calle, en manifestación, ¿cierto? Dos de ellos en el Estado de Anzuategui, en una asamblea estudiantil de estudiantes revolucionarios y bolivarianos. Juan Bautista López y César Guzmán. Tenemos el caso del compañero chileno, José Muñoz Alcolado, asesinado aquí en el Distrito Capital, en un restaurante militante revolucionario, que estaba trabajando por la causa revolucionaria, precisamente desde la lucha social. Había venido a Venezuela a cumplir los sueños que la derecha fascista interrumpió en el Chile de Allende. Había venido aquí a materializar los sueños de la justicia social, de la inclusión, que allá condujo a una larga dictadura que aquí no podrán imponer. Y está el caso del compañero Pedro Josué Carrillo, secuestrado y sometido a crueles torturas y lanzado a la calle su cuerpo por el simple delito de ser chavista. Esto en el municipio de Uribarren del Estado Lara. Luego están los casos de tres, de cuatro, perdón, uniformados. Tenemos el caso de Jay Amaro. Un diputado de la oposición, Alfonso Marquina, dice, son cuatro larences asesinados por la dictadura de Maduro. Brian Principal, Miguel Colmenares, de ambos hablaré más adelante, Jay Amaro y Grusén y Canelón, de quien también hablaré más adelante. Pero menciona aquí a Jay Amaro como asesinados por la dictadura de Maduro. Pues bien, no es un chavista, ni el ministro de Comunicación, ni la canciller quien lo desmiente. Es el gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, quien aclara en esta nota de la prensa larense que el segundo fallecido de ese día es un policía llamado Jay Johan Amaro, de 37 años de edad. Familiares señalan que fueron los llamados colectivos y Henry Falcón aclaró este jueves que la muerte del funcionario fue en un accidente de tránsito y no tenía nada que ver con las manifestaciones. Esto es muy importante porque muchas veces se utiliza el dolor de los familiares y a los familiares en medio de su dolor. Todo familiar necesita un culpable porque tiene que haber justicia. Y hay quienes utilizan a los familiares, al dolor de los familiares para sembrarle una verdad que después es muy difícil revertir. Pasó en abril del 2002 y ahora pasa también. Está el caso de Neumar San Clemente. En el municipio de Los Alias, el estado de Miranda. El ministerio público indica que la víctima fue herida luego de que un sujeto desconocido efectuó múltiples disparos contra efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida perimetral de San Antonio de los Altos, municipio de Los Alias. Joven venezolano de las fuerzas del orden. Está también el caso de Gerardo Barrera. Fallecido en el municipio de San Joaquín del estado de Carabobo. El ministerio público informa que la víctima se encontraba cumpliendo labores de orden público durante una manifestación y evitando que personas interrumpieran en los establecimientos comerciales y rumpieran en los establecimientos comerciales del sector cuando varios hombres le efectuaron múltiples disparos el 3 de mayo en el sector La Pedrera. Y está Jorge Escandón que falleció en el municipio de Nahuanagua del estado de Carabobo. El secretario de Seguridad Ciudadana y director de Policarabobo informó que la víctima dispersaba una manifestación violenta en Palma Real del municipio de Nahuanagua cuando fue alcanzado por un proyectil de alto calibre disparado por presuntos terroristas como un arma tipo fusil desde uno de los edificios de la zona. Tenemos entonces también ocho casos lamentables de venezolanos que en medio de una espiral de violencia criminal en la parroquia del Valle de Caracas para la cual fue empleada la muy negativa y terrible experiencia de mezcla de política con AMPA cuando se dio esa alianza terrible entre sectores criminales y sectores políticos que los engancharon en una espiral de violencia en la parroquia del Valle y se produjo este resultado ocho electrocutados en una panadería en la parroquia del Valle que en modo alguno pueden atribuirse sus fallecimientos a alguna actuación del Estado sino más bien a la terrible escenificación de un saqueo en una panadería que condujo a un cortocircuito y murieron ocho jóvenes venezolanos. Aquí tenemos otros casos que según el Ministerio Público y hago énfasis en que se trata de información extraída de los informes disponibles para el periodismo nacional y extranjero del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República según la descripción de estos informes disponibles estas personas no se encontraban en las áreas de manifestaciones cuando fallecieron o cuando ocurrió el hecho que determinó su posterior fallecimiento. Comenzamos por el caso de Brian Principal un niño lamentable su pérdida como cualquier otro pero cuando se trata de un niño nos golpea todavía más. Nosotros debemos escuchar a la madre de Brian vamos a preparar ese video me informan cuando esté listo escuchémoslo. Hay un postulador que tiene demasiado plomo de allá para acá muchos tiros y el niño agarró un tiro de esos que estaban lanzando de Yucatán hacia la ciudad socialista la primera. Yo lo que deseo es que este caso no quede impune sino que se haga justicia justicia porque era un niño de 14 años una vida por delante por vivir y luchar por su sueño bien Brian es uno de los millones de venezolanos incluidos por la revolución bolivariana a través de la gran misión vivienda venezuela y se encontraba allí en su lugar de vivienda cuando unas bandas criminales porque no tienen otro nombre arremetieron contra las personas que estaban allí defendiendo el lugar de su residencia y todo el simbolismo que significa la gran misión vivienda venezuela y registro audiovisual del logotipo de la gran misión vivienda venezuela impactado por proyectiles disparados por los agresores y si eso ya en sí es doloroso triste e indignante también lo es que se le dé un uso bastardo desde las filas de la oposición venezolana cuando la señora Lilian Tintori dice lo siguiente sigue la represión brutal en el estado Lara que tragedia la muerte de Brian un niño que apenas 14 años soñaba con un mejor país quien lee esto obviamente atribuye este fallecimiento a una política de estado una decisión de gobierno pero ya hemos escuchado a la madre de Brian que lo único que clama es justicia el caso de Brian ha sido muy utilizado y también la señora María Corina Machado se hace eco de esta tesis dice así es Sergio citando un periodista Sergio Novelli un régimen criminal que arremete contra jóvenes que han crecido en dictadura y claman por libertad héroes es decir que el joven Brian de ser un símbolo de la inclusión de la revolución bolivariana pasa a ser bandera de un sector político que justamente quiere arremeter contra el modelo de inclusión del cual era símbolo fíjense ustedes lo macabro que significa todo esto está el caso de la señora Almelina Carrillo que muere nada más y nada menos que transitando por el lugar donde pasaba un fragmento una fracción de una gigantesca movilización chavista y desde lo alto de un edificio de la parroquia La Candelaria un individuo lanza un objeto con un líquido congelado y la señora Almelina recibe el impacto veamos el tuit que precedió estos hechos Tulio Hernández si cada venezolano demócrata neutraliza un miembro del plan Zamora están militarmente derrotados se vale hasta materos este tuit ocurrió o salió a la luz pública el 18 de abril y el día siguiente veamos lo que pasó bien seguimos con otros casos como Ramón Martínez o el joven Gruseni Canelón que de acuerdo con el Ministerio Público se encontraba en inmediaciones del lugar donde se producía una manifestación hay de acuerdo con información disponible por el Ministerio Público 14 funcionarios de la Guardia Nacional imputados por esta por la actuación que condujo a la muerte de Gruseni Canelón hay otros casos más de venezolanos que también encontraron la muerte esos días yo quiero referirme a los siguientes para ir cerrando familiares o testigos descartan que estuviesen manifestando todos estos casos comenzando por Jairo Ortiz el joven Jairo Ortiz recuerdan ustedes a comienzos de abril el día 6 de abril el joven Jairo vecino de Montaña Alta había salido hacer un mandado hacer una diligencia en medio de una manifestación y encontró la muerte un funcionario público policía de tránsito desenfundó su arma inmediatamente el 6 CPC determinó su responsabilidad no estaba ejerciendo funciones de represión de control de orden público o cualquier otra que no fuese su presencia allí como funcionario de tránsito y la respuesta del Estado automática fue aplicar los mecanismos de la justicia pero escuchemos el testimonio del padre de Jairo Ortiz a ver si su clamor ha sido o no respondido mi hijo simplemente estaba pasando por allí se había encontrado con un amigo mi hijo no le gustaba mi hijo no estaba involucrado en la protesta mi hijo simplemente estaba pasando por allí se había encontrado con un amigo mi hijo no le gustaba meterse en política mi hijo tenía otras aspiraciones mi muchacho simplemente se dedicaba a sus poemas ha pedido el padre de Jairo que su nombre no sea utilizado como bandera y sin embargo es de los que más se emplea para tratar de justificar el plan desestabilizador en desarrollo pero está el joven Carlos Moreno que muere aquí cerca en la parroquia San Bernardino del distrito capital el responsable un funcionario de la policía de Sucre del municipio Sucre del estado Miranda Ricardo González inicialmente aparecen informaciones en medios digitales y declaraciones de políticos que atribuyen la muerte de Ricardo a los gases lacrimógenos de la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana así lo informa el señor Alberto Federico Rabel muere octogenaria en Bellomonte al complicarse por la crimona disparada a su casa sin embargo la hija de Ricarda aclara el asunto familiares descartan vinculación entre gases y muerte de octogenaria es la hija de Ricarda González quien más bien nos dice que la guarimba la barricada impidió que la señora complicada en su salud fuese trasladada a un centro de salud es una víctima de la barricada no es una víctima de la represión según su hija no sé si se le creerá más Alberto Federico Rabel o se le creerá la hija y así otros casos que según familiares testimonios familiares que están disponibles en la prensa nacional y disponibles también en el informe del ministerio público víctimas de armas no convencionales aquí hay cuatro casos que estando en manifestaciones aparecen como impactados por objetos metálicos no por armas convencionales Armando Cañizales el joven violinista Miguel Castillo comunicador social Juan Pernalete que en su pecho tiene el rastro de un artefacto que coincide con las características de una pistola de perno y Diego Arellano quien fue impactado también por esferas metálicas disparadas probablemente por armas no convencionales como las que han comenzado a aparecer ya en los videos que ustedes han podido apreciar y finalmente están los ciudadanos que fallecieron encontrándose en manifestaciones está Paola Ramírez la joven del estado Táchira asesinada el día 19 de abril para el caso de la joven ha habido una rápida respuesta por parte de las autoridades se ha determinado la responsabilidad y por tanto ha sido imputado el señor Aleisis Pernía quien es un dirigente militante del partido 20 Venezuela ha sido el ministerio público que encabeza la doctora Luisa Ortega Díaz la que procedió el que procedió a imputar al dirigente o militante del partido 20 Venezuela como la persona que accionó las armas más de 27 disparos fueron colectadas las conchas incluso de acuerdo con la información disponible ya la persona incluso confesó haber efectuado los disparos que causaron la muerte a Paola Ramírez están Francisco González y Kevin León que fallecieron aquella noche de violencia en la parroquia del Valle y está el caso del joven Paul Moreno que estando en una barricada socorrista es víctima del arrollamiento de una persona que por algún motivo embiste contra la barricada y continúa su paso el caso de Héctor Lugo tiene una significación especial todas estas vidas son muy importantes el caso de Héctor Lugo hay un testimonio un mensaje que el padre de Héctor ha enviado al ciudadano presidente de la república quiero decirle al señor Lugo que su mensaje ha llegado al ciudadano presidente que el presidente está especialmente interesado en que haya justicia en todos estos casos y particularmente en el caso de Héctor Lugo presidente Nicolás Maduro ha sido claro no avala ni ampara ningún tipo de desviación exceso o abuso en el ejercicio de la fuerza pública ha dado instrucciones muy claras y determinantes a los cuerpos de seguridad para que se abstengan de utilizar incluso escopetines para el disparo de perdigones en el control de manifestaciones públicas aun cuando se trata de armas autorizadas por la legislación internacional si algún funcionario en algún lugar en medio de situaciones dramáticas déjenme decirles llega a desobedecer esas órdenes se enfrenta a la aplicación de la justicia debemos al mismo tiempo también reivindicar el trabajo de la abrumadora mayoría del 99.99% de los hombres y mujeres que componen la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana en el control de manifestaciones públicas la estrategia de lanzarles excremento además de lo repugnante que resulta tiene una motivación política y es que en la estrategia del llamado golpe suave de las llamadas revoluciones de color o la llamada no violencia lo que aspiran sus promotores es que la fuerza del Estado caiga en la provocación de excederse en su respuesta lo han dicho con todas sus letras y por eso el uso del excremento ustedes se imaginan a un hombre una mujer venezolana llevando horas y horas y horas de ataques de esa naturaleza que siendo seres humanos también sienten padecen tienen sangre en sus venas es admirable la capacidad de autocontrol que han tenido la abrumadora mayoría de nuestros hombres y mujeres sometidos a esa asquerosa estrategia tratando de provocarlos para que reaccionen en forma desmedida frente a la agresión yo termino esta breve exposición diciéndoles que esta información está disponible para mis colegas periodistas pueden ustedes acceder a esta información y verificar si está correcta o no está correcta está a la disposición también de los investigadores que en el mundo entero tengan la inquietud y el interés de saber más está a la orden del propio Ministerio Público y de todas las entidades que quieran de verdad conocer la realidad detrás de este episodio terrible que esperemos se contenga en el tiempo hasta el día de hoy que no haya ni una sola muerte más en Venezuela innecesaria una muerte vana porque ninguna muerte tiene sentido si no es por causas naturales yo les agradezco mucho la atención y me devuelvo a mi sitio disponible para las preguntas muchas gracias gracias Ernesto nosotros queríamos también informarles que muchos familiares de las víctimas como bien lo ha señalado el Ministro Villegas han contactado a la comisión al comité de víctimas que existe y además el jefe de estado ha extendido la cobertura de la comisión de la verdad a los hechos violentos y a los delitos de odio que están en curso la comisión de la verdad justicia reparación de las víctimas y paz atenderá entonces los hechos violentos de este año así como los delitos de odio con mucho gusto responderemos las preguntas de que hubiera lugar para iniciar la ronda de preguntas en primer lugar por la agencia Reuters Daisy Buitriago Buenas tardes Mi pregunta tiene que ver un poco cuáles son los pasos a seguir que tiene esta comisión presidencial y si esta investigación ustedes la van a hacer llegar o la van a coordinar por la fiscalía que también está haciendo una investigación y otra una duda que tengo con respecto al Ministro de Comunicación mencionó 60 muertos a qué se refería específicamente creo que en la cartelera hay como 55 algo así para que me precise esa cifra que dio y dentro de qué caso los está englobando y mi última pregunta es si desde esta comisión se ha evaluado la actuación de los cuerpos de las fuerzas de seguridad en el control de las manifestaciones dado que hay denuncias de impactos de lacrimógenas de manera vertical y también algunos arrollamientos de unidades antimotin entonces quería verificar si desde esta comisión también se ha evaluado como parte del Estado la actuación de esos cuerpos de seguridad muchas gracias gracias a ti comienzo por tu última pregunta en esta comisión se atenderán una vez que ya existan privados de libertad por los hechos imputados atendiendo la violencia que está en curso y los delitos de odio ya expresados una vez que se conozca y tenga desarrollo frente a los órganos de investigación judicial la comisión de la verdad podrá tener cobertura al respecto sobre la coordinación con la fiscalía yo debo recordar que la fiscalía forma parte de la comisión de la verdad y cualquier trabajo pues se hace directamente en coordinación así como con la defensoría del pueblo sí comenté al principio de la intervención que nosotros en la investigación que realizamos está por supuesto cotejable plenamente por parte de los colegas periodistas determinamos la existencia de 60 casos de violencia que están asociados a esta convocatoria discrepan estos números de otras cifras porque no incluyen por ejemplo los que he mencionado de víctimas chavistas de sicariato nosotros tenemos en efecto esos 60 casos vamos a entregarle vía correo electrónico la lista a cada uno de los periodistas aquí presentes y a todos los que estén interesados de modo que puedan ustedes cotejar la información que les estamos entregando en segundo lugar por prensa latina Miguel Fernández muy buenas tardes quería hacer dos preguntas en particular a mi me resulta muy curioso cuando ustedes explicaban la comisión de delitos de odio antes de venir a Venezuela yo estuve un año en Siria y muchas de las cosas que estoy viendo suceder en Venezuela hoy las vi hace dos años en el Medio Oriente quemas de seres humanos despliegues de odios entre grupos sociales y de pronto esto se está repitiendo aquí día a día y es parte de la rutina de los últimos acontecimientos en Venezuela y todo bajo la esencia de una supuesta defensa de los derechos humanos y mi pregunta en tanto se están garantizando y como se están garantizando los derechos humanos del resto de las personas que no tienen que ver con esta violencia o sea como están enfrentando las autoridades la defensa de los derechos del resto de las personas que no están dentro de los núcleos de protesta estamos viendo que están agrediendo personas en las calles están atacando personas en las calles no sólo las escenas que hemos visto en Madrid que hemos visto en Santiago de Chile que hemos visto en Australia que hemos visto en otros lugares del mundo está sucediendo aquí está sucediendo en Caracas y mi pregunta es cómo se va a parar esto o cómo se le va a garantizar los derechos a la gente o sea que la gente se sienta realmente protegida ante estos hechos y la segunda pregunta anoche se hizo una denuncia del despliegue de fuerzas blindadas de Colombia en la frontera norte occidental cómo se está evaluando porque hay una respuesta hoy del gobierno de Colombia que dice que es una rutina pero también estamos al tanto de que están previstas maniobras por el sur de Venezuela hay declaraciones muy puntuales del jefe del comando sur y queríamos saber qué hay alrededor de esto muchas gracias gracias Miguel sobre tu primera pregunta en efecto los delitos de odio son delitos contra los derechos humanos y como bien señalaste en Venezuela la situación lo que está ocurriendo los hechos de violencia las expresiones fascistas tienen marca Made in Estados Unidos ya lo ha señalado el jefe de estado cuando ha pedido al presidente Donald Trump que saque sus manos de Venezuela que saque sus manos de guerra de Venezuela porque sabemos que los procesos violentos como los que hoy está viviendo Venezuela se han dado en otros países donde han precedido intervenciones imperiales el caso de Siria también las expresiones fascistas que se dieron en Ucrania son procesos que han evidenciado la etiqueta de la intervención imperial y por eso que Venezuela lo ha denunciado lo ha denunciado en todas las instancias internacionales las expresiones de violencia de odio de intolerancia son expresiones no propias del pueblo venezolano tienen etiqueta imperial y así lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro sobre cómo evitar bueno se está haciendo trabajo primero de contención de la violencia segundo trabajo de prevención de inteligencia porque como bien lo señala hay sectores de la sociedad venezolana ampliamente que no forman parte ni participan de estos hechos vandálicos de esta violencia extremista de esta violencia terrorista y que debe formar parte del llamado también de la incorporación de toda la sociedad a bajar los niveles de angustia a bajar los niveles también de incorporación o de apoyo a estos grupos violentos la la sociedad tiene mucho que aportar también en este sentido porque muchas veces estos grupos armados estos grupos violentos nosotros vemos que cuentan con apoyo logístico en algunas urbanizaciones sobre todo clase media clase media alta y bueno el llamado debe ser a la acción responsable a la conciencia porque una vez que se desata la violencia no sabemos qué espiral puede traer y que puede hacer algo que no se pueda contener por eso la actuación de los cuerpos de seguridad bajo instrucción directa del jefe de estado como bien lo señaló el ministro Villegas ha sido contención de la violencia no uso de armas letales en las manifestaciones violentas sino contener la violencia y por otro lado se ha venido haciendo un trabajo de prevención y de inteligencia en otro tipo de instancia sobre el despliegue militar en la frontera con Venezuela nosotros fijamos ayer una oposición oficial a través de un comunicado donde rechazamos y protestamos estos actos de provocación no nos satisface ni estamos conformes con la respuesta dada del gobierno colombiano porque sabemos que las actividades y acciones militares y el equipamiento militar que está presente en la frontera con Venezuela no se compagina con actividades para lucha contra el delito transnacional ni para otro tipo de crímenes sabemos que están marcados en la provocación diseñada por el pentágono así una denuncia permanente fue una denuncia también incluso en la reciente visita que hizo el presidente Juan Manuel Santos a los Estados Unidos se compagina también con la reunión del diputado Julio Borges con el jefe de la seguridad nacional en los Estados Unidos donde Venezuela ha venido inmediatamente denunciando que se pretende un proceso de intervención en distintos ámbitos incluido el militar muchas gracias seguidamente por Telesur Mónica Vistali buenas tardes a todos quería hacer una pregunta sobre el tema del proceso constituyente como mecanismo de paz ya que el diálogo político que ha sido acompañado por una sur no logró el resultado esperado y la oposición sigue negándose entonces a sentarse nuevamente a una mesa de diálogo entonces de donde viene la confianza de que este proceso constituyente pueda perfilarse verdaderamente como un gran diálogo nacional capaz de alcanzar blindar y garantizar la paz en el país gracias canciller gracias Mónica en efecto como ustedes bien saben desde el ámbito de la comisión de la verdad se han estudiado los factores las circunstancias las coyunturas políticas culturales sociales económicas que dieron origen a la violencia en el año 2014 bueno muy similar la negación de las cúpulas del liderazgo opositor a los procesos de diálogo la negación de esta cúpula opositora a los mecanismos a atender a los mecanismos democráticos y pacíficos y eso un poco lo está llevando a la desaparición porque aquí se habla de la MUD pero es como un antiabstracto quien representa la MUD con quien hablar de la MUD ha ido un proceso degenerativo acompañado de este proceso que se ha incrementado de violencia frente a los canales que fueron obstaculizados por la oposición que se negó al diálogo bueno se han repetido nuevos brotes este año 2017 el presidente Maduro llamó a superar justamente a ese liderazgo que se está viendo superado porque la mayoría de los sectores como bien lo informó hoy el presidente la comisión presidencial para la asamblea nacional constituyente atendieron el llamado a las reuniones están atendiendo este llamado al diálogo y nosotros tenemos la absoluta certeza porque hemos recorrido el país entero que las más amplias bases de ciudadanos y ciudadanas se van a incorporar a este proceso constituyente tenemos plena confianza por lo que hemos visto ya la gente está entusiasmada en lo que será uno de los eventos electorales más grandes que ha conocido la historia de Venezuela en sus últimos años frente a la violencia la constituyente frente a la intolerancia la constituyente frente al odio la constituyente frente a la negativa del diálogo democrático y de los mecanismos contemplados en nuestra constitución para atender las divergencias la asamblea constituyente es la única salida que existe para que nosotros podamos superar la situación actual de violencia en el país gracias ya para culminar la ronda de preguntas por radio nacional Neiglis Calderón muy buenas tardes canciller muy buenas tardes ministro Villega tengo dos preguntas la primera tiene que ver con la comisión de la verdad que usted mencionaba que se le iba a entregar un informe al presidente de la república bolivariana de Venezuela quisiera que nos diera más detalles acerca de ese informe cuáles han sido los criterios que van a utilizar para ser presentado el jefe de estado venezolano y si el mismo va a ser presentado a instancias internacionales mi otra pregunta tiene que ver que ante los crímenes de odio que se vienen evidenciando en la nación bolivariana si han pensado acudir a algún organismo internacional para denunciar estos hechos gracias perdón sobre los delitos de odio exacto si van a acudir a otro organismo internacional si tienen pensado ya han enviado algún informe gracias bueno sobre la comisión de la verdad hemos establecido hemos cumplido criterios que están en el decreto que asigna las funciones a esta comisión se han hecho investigaciones que involucran obviamente como lo dije anteriormente coordinación con la fiscalía general de la república que involucra la defensoría del pueblo donde también hay que resaltarlo porque fue uno de los aspectos más importantes que señaló el jefe de estado cuando creó esta comisión participan voceros del comité de víctimas participan también voceros de organizaciones no gubernamentales este es un informe que se entrega se entregará muy pronto al presidente de la república porque es lo que tenemos por mandato se rinde informe al jefe de estado y sobre los delitos de odio obviamente son delitos que están penados no solamente en Venezuela sino también en la legislación internacional son delitos graves contra los derechos humanos de tal manera que nosotros abordaremos las instancias nacionales y de ser necesario abordaremos las instancias internacionales muchas gracias bien amigos de venezolana de televisión de esta forma termina esta rueda de prensa internacional donde se ha mostrado y evidenciado una investigación donde se ha ubicado la condición de cada una de las víctimas fatales producto de los llamados de violencia de la oposición venezolana se ha informado también que en los próximos días se va a entregar un informe al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro donde se evidencia el estado de cada uno de los casos y nuevamente el llamado para finalizar es al que cese la violencia el llamado a la reflexión y evitar estos tipos de actos terroristas y fascistas en nuestro país con esta información nosotros vamos a despedir este contacto desde la Casa Amarilla